Hola, soy Andrés de Vinyl y en este video vamos a hacer el unboxing del álbum Boxer de The National. Este álbum es el cuarto de estudio que ellos sacaron hace 10 años, entonces vendría a ser el aniversario. Y en esta versión, bueno, aparte que el vinilo es de color, también viene con dos singles del álbum que está por salir ahora ya el 8 de septiembre. Entonces, aquí está la parte frontal, el tracklist, todas las canciones que vienen. Y este no es gatefold, es decir, de que solo simplemente se saca el vinilo por el lado acá. Entonces lo vamos a abrir por este lado para ver que no más se incluye. Entonces igual la idea es, es lo posible, abrirlo justamente por donde se pueda poner el cuchillo de forma fácil. Cosa que ahí simplemente uno no lo deslizo. Ya. Este vinilo debería ser de color gris y el single, no sé si es color estándar o de otro color especial. Vamos a ver. La funda queda perfecta como para volverlo a guardar. Entonces ahí está. Bueno, lo primero que salió ahí es el single. Parece que es un vinilo transparente. Este vendría a ser las dos canciones. El lado A se llama The System Only Dreams in Total Darkness. Y el lado B, Guilty Party. Entonces esos son adelantos del álbum que está por salir. El nacional es una banda indie, pero es como un indie más, más oscuro, ¿no? Es así tan, tan animado como Foster the Peep o lo, u otras bandas indie. Bueno, aquí está el empaque que vendría a ser el del vinilo. Las canciones que vienen en el lado 1 o lado A, canciones del lado B. Todos los créditos. Esta imagen. Este vendría a ser el vinilo. Este debe ser el lado B. Vamos a revisar si por si acaso viene algo adicional, alguna imagen o algo extra. Sí, parece que vienen las letras ahí. Las cosas principales que en lo personal me gusta cuando viene con las canciones. Es una cosa que uno va escuchando y va leyendo lo que decían cada una de las canciones, ¿no? Entonces eso parece ser todo. Suscríbete. Síguenos en las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter. Para más unboxings y también, bueno, para pedidos de vinilos, de CDs, de cassettes y de todo lo que tiene que ver en relacionada a música. Escribernos por interno. Y muchas gracias por haber visto el video. Gracias.